¿Qué es el senador? Con puño y letra donde esos acuerdos hay que respetarlos, pero si él encuentra que es poco los acuerdos firmados por el comité político al que todos debemos respetar y por lo menos nosotros creemos en que toma decisiones y que los respeta son sus decisiones, si fuera poco para él, le recordamos que la constitución que se impone a todos, que es la ley de leyes, prohíbe la reelección y es un impedimento constitucional que hay. Entonces ese es su deseo, pero una cosa es su deseo y otra cosa es la realidad que vivimos en el día de hoy, donde todas las encuestas en este país dicen que más del 70% al día de hoy rechaza una modificación a la constitución.